Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura. Capítulo 4. El texto es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, también conocido como comunicación preliminar. Este capítulo 4 empieza así. Respecto de los ataques histéricos, podemos repetir casi las mismas aseveraciones que hemos formulado para los síntomas histéricos permanentes. Como es sabido, poseemos una descripción esquemática dada por Charcot de, entre comillas, del gran, se cierran comillas, ataque histérico, que en la secuencia de un ataque completo permite discernir cuatro fases. Número uno, la epileptoide. Número dos, la de los grandes movimientos. Número tres, la de las actitudes pasionales. Me parece que es francés, no estoy seguro. No sé incluso si es inglés, pero son las actitudes pasionales. También conocido como la fase alucinatoria. Y número cuatro, la del delirio terminal. Vamos entonces a repetir. La fase epileptoide, la fase de los grandes movimientos, la fase de las actitudes pasionales, o también conocida como fase alucinatoria. Y la cuatro, la fase del delirio terminal. Continúa el texto. De la abreviación y alargamiento, de la falta y el aislamiento de cada una de esas fases, hace surgir Charcot, todas aquellas formas del ataque histérico que de hecho se observan con mayor frecuencia que el grande ataque completo. Aquí el grande ataque está en italiano, me parece. Aquí James Stracci nos hace una observación y, simplemente, nos refiere a un texto de Charcot. Vamos a continuar. Nuestro intento de explicación se refiere a la tercera fase de las actitudes pasionales. Toda vez que aquella aparece de manera marcada, contiene meramente la reproducción alucinatoria de un recuerdo sustantivo para el estallido de la histeria. Aquí con sustantivo quiere decir importante, de gran peso, digamos, para el estallido de la histeria. Continúa el texto. El recuerdo del gran trauma único de la histeria, llamada, aquí vienen letras en griego que son traducidas por excelencia traumática. A ver, vamos a retomar. El recuerdo del gran trauma único de la histeria llamada por excelencia traumática o de una serie de traumas parciales afines, como los que están en la base de la histeria corriente. Es decir, aquí los autores están señalando la histeria traumática, digamos, en base a un gran evento, un único evento, o muchos eventos que se van sumando, digámoslo así. Y estos constituirían la histeria corriente, por decirlo de una manera. Continúa el texto. Y, o por último, el ataque espeja, es decir, espejea, aquellos sucesos que se elevaron a la condición de traumas en virtud de haber sobrevenido en un momento de particular predisposición, ¿vale? Estamos hablando, ya sea que un gran evento genere una gran impresión y, por ello, un gran dolor o un gran placer en una sola persona. O bien, una persona sufra constantes atropellos, constantes molestias o también incluso constantes placeres de forma repetida, de tal forma que se acostumbre, digámoslo así, a esa experiencia. O bien, que una persona en un particular momento de su vida se sienta, digámoslo así, especialmente susceptible, especialmente vulnerable, especialmente, aquí dice predisposición, predispuesta, como, digámoslo así, pequeñas variaciones de ánimo, de fortaleza, de energía para enfrentar cosas que normalmente no provocarían un estado, digámoslo así, alterado, un trauma propiamente. Continúa el texto. Ahora bien, existen también ataques que, en apariencia, consisten sólo en fenómenos motores, a los que les falta una fase pasional. Aquí está escrito en inglés. Lo estoy traduciendo. Vamos a continuar, ¿vale? Si en uno de esos ataques de convulsiones generales, rigidez cataléptica o en un ataque de sueño, está escrito aquí en francés, se consigue establecer un report con el enfermo o, todavía mejor, si se logra suscitar el ataque en estado de hipnosis. Se descubre que también le subyace el recuerdo del trauma psíquico o de una serie de traumas. El mismo que, de ordinario, cobra relieve en una fase alucinatoria. Aquí, al respecto de la palabra report, si mal no recuerdo, estoy haciendo memoria para tratar de ver cómo están usando la palabra en este específico párrafo, ¿vale? Porque no podemos, o podríamos, pero yo no lo considero apropiado leer junto con un diccionario especializado. En términos generales, la palabra report, si mal no recuerdo, se refiere a la relación que establece el médico con el enfermo. Una relación de, más bien, el ejercicio de la autoridad del médico en la vida del enfermo. Por eso, después habla acerca de la hipnosis, es decir, llevar al hipnotizado a tener un ataque histérico en cuanto a las convulsiones, los grandes movimientos que se le llamó, ¿no? Entonces, aquí se nos está, digamos, nos están sugiriendo, nos están describiendo la forma en la cual ellos, ya sea que procuraran o no, fueron testigos de ver cómo un enfermo en un estado alterado de conciencia, específicamente en la hipnosis, pueden revivir el recuerdo y repetir el trauma y repetir la convulsión, repetir el movimiento o la forma en la cual sus cuerpos son afectados por esos traumas en particular. Vamos a continuar. Mira, aquí viene un caso. Una niña sufre hace años de ataques de convulsiones generales que podían creerse epilépticos y, de hecho, se los tuvo por tales. A fin de establecer el diagnóstico diferencial de la hipnotizada, perdón, a fin de establecer el diagnóstico diferencial, es decir, para ver si realmente era una epilepsia o era una histeria, se la hipnotiza a esta niña. No dice de qué edad tenía. Y enseguida sufre su ataque, pum. El pum ya fue mío, ¿no? Fue como una onomatopeya de un evento contundente. Continúa el texto. Ahora bien, preguntada, es decir, le preguntaron a la niña, ¿qué ves ahora? Ella responde, el perro, viene el perro. Y efectivamente se averiguó que el primer ataque de esta índole le sobrevino cierta vez tras ser perseguida por un perro salvaje. Después, el éxito de la terapia perfeccionó la decisión diagnóstica. Esto es algo importantísimo en cuanto, digamos, a la concepción de la enfermedad mental. Al día de hoy estamos hablando de 4 de diciembre del año 2020, que al menos de acuerdo a mi propia aproximación de los textos diagnósticos psiquiátricos, la histeria ya no figura, digamoslo así, dentro de las posibles concepciones de la psiquiatría moderna. Vamos a continuar, pero también dejando el entredicho. Con esto no quiero condenar la práctica de la psiquiatría. Con esto me refiero a que justamente es necesario poder concebir la posibilidad de una vida afectiva en donde solo se podría contemplar, digámoslo así, por falta de opciones, los eventos, digámoslo así, somáticos o corporales extraordinarios, únicamente por una acción, digamos, mecánica o química, antes que afectiva. En todo caso, mi comentario es para no descartar la posibilidad de que este tipo de casos se sigan presentando, sigan ocurriendo, tal cual se dijo. Es posible, pero justamente la preparación de los psiquiatras, la preparación de los psicólogos tiene que contemplar que no todo, no todo en la vida, digámoslo así, psicológica, no todo en la vida del ser humano es atribuible únicamente al, ¿cómo decirlo? La operación de los neurotransmisores dentro de nuestro propio cuerpo. Si bien podríamos nosotros diagnosticar e incluso con ayuda de algún psiquiatra recetar un tratamiento médico con el afán de, digamos, disminuir la frecuencia de este tipo de eventos, tampoco haríamos mal indagar sobre la posibilidad de que un enfermo esté poniendo en juego un afecto fuerte, un afecto importante para él o para ella en sus propios síntomas. Voy a continuar para no extenderme mucho. Aquí está. Un empleado, es otro ejemplo, un empleado que se ha vuelto histérico a consecuencia de maltratos que le infligió su jefe, infligió su jefe, perdón, padece de ataques de descontrol en los que rabia y se enfurece sin pronunciar palabra ni dejar traslucir alucinaciones. Se logra provocar el ataque en estado de hipnosis y el enfermo manifiesta que revive esta escena. Su jefe lo insulta por la calle y lo golpea con un bastón. Pocos días después regresa con la queja de que ha vuelto a tener el mismo ataque y esta vez se averigua en la hipnosis que ha revivido la escena a la que en verdad se anudó el estallido de la enfermedad. Es la escena ocurrida en el tribunal cuando no consiguió satisfacción por el maltrato, etcétera. Por otra parte, los recuerdos que afloran en los ataques histéricos o que pueden ser evocados en medio de ellos se corresponden en sus restantes aspectos con las ocasiones que dilucidamos como los fundamentos de síntomas histéricos permanentes. Igual que estos atañen a traumas psíquicos que no se tramitaron por vía de abreacción ni por un trabajo asociativo del pensar, igual que ellos se sustraen enteramente de sus partes esenciales o a la capacidad némica de la conciencia normal, es decir, la posibilidad de recordarlos voluntariamente y muestran permanecer al contenido de representación de estados de conciencia hipnóide y otra vez. Voy a retomar todo este párrafo, ¿vale? Por otra parte, los recuerdos que afloran en los ataques histéricos o que pueden ser evocados en medio de ellos se corresponden en sus restantes aspectos con las ocasiones que dilucidamos como los fundamentos de síntomas histéricos permanentes. Igual que estos atañen a traumas psíquicos que no se tramitaron por vía de abreacción ni por un trabajo asociativo del pensar. Igual que ellos se sustraen enteramente o en sus partes esenciales a la capacidad némica de la conciencia normal y muestran pertenecer al contenido de representación de estados de conciencia hipnóide con asociación restringida. Este párrafo es particularmente, bueno, yo lo encuentro un poco difícil en la aproximación. Yo creo que lo que podríamos así rescatar como un resumen de esto es la dinámica que se establece entre las representaciones con cierta carga afectiva y que devienen a su vez recuerdos. recuerdos recuerdos que corresponden ya dentro de la propia dinámica psíquica por supuesto y que tienen que ver con el manejo corporal a los ataques histéricos. Se está hablando aquí de síntomas histéricos permanentes. estos recuerdos histéricos justamente fueron causantes de un trauma por la falta de acción o la insatisfacción que en ese momento se vivió. Es aquí por digamos la importancia de considerar el trauma no solo como un dolor sino como también un gran placer que en algún momento se denegó. Es justamente como el placer puede devenir en dolor. Aquí también se habla de un trabajo asociativo del pensar es decir puede existir el trauma ya sea por dos dos razones la primera es que no se actuó o no sobrevino una un resultado o una experiencia específica como nosotros hubiéramos querido o bien el el recuerdo la memoria que podemos hacer de porciones específicas de nuestra vida nos lleva a su vez con el recuerdo de ese dolor por lo cual nosotros mismos nos prohibimos pensar en esas cosas a eso se refiere con un trabajo asociativo del pensar es decir yo dentro de mi propio pensamiento aparto ciertas porciones esas ciertas porciones digamos de mi propia vida de mi propia de mi propia vida afectiva de mi propia normalidad tienen justamente en sí la posibilidad de devenir en tramas justamente por el hecho de que yo las busco apartar de mi trabajo de pensar mi trabajo asociativo yo procuro no hablar de ciertas cosas por ejemplo creo que con esto podría entenderse un poquito más esta porción que acabo de compartir con ustedes continuaré por último admiten estos recuerdos estos recuerdos de venidos traumas admiten también la prueba terapéutica según nos lo enseñaron a menudo nuestras observaciones un recuerdo de esta clase que había provocado ataques queda inhabilitado de hacerlo es decir ya no pueden provocar ataques si en la hipnosis se lo lleva hasta la reacción y rectificación asociativa los fenómenos motores del ataque histérico se pueden interpretar en parte como unas formas de reacción generales para el afecto acompañante del recuerdo como la agitación de los miembros de la cual ya el lactante se sirve en parte como unos movimientos expresivos directos desde ese recuerdo pero en otra parte se sustraen de esta explicación iguales en esto a los estigmas histéricos en el caso de los síntomas permanentes aquí James Strach nos hace una observación la número 13 al respecto de esta frase de estigmas histéricos dice nombre que dio Charcot a los síntomas permanentes de la histeria Brewer hace algunas consideraciones sobre ellos un poco más adelante ahí finaliza la observación de James Strach voy a continuar una particular apreciación del ataque histérico se obtiene además si uno toma en cuenta la teoría antes indicada a saber que en la histeria están presentes grupos de representaciones generadas en estados hipnoides excluidas del comercio asociativo con los restantes grupos pero asociables entre sí y que de este modo constituyen con una organización más o menos alta el rudimiento de una conciencia segunda de una condición second me parece que es francés no sé si incluso es inglés pero es parte también de la identidad del texto vale entonces esto es también muy importante puede ser que una impresión que tengamos en un momento dado ya sea por nuestra propia experiencia corporal ya sea por un momento particular digamos de distracción ya sea por incluso un estado afectivo que nos haga digamos entrar en estos en esta conciencia alterada dice como estados hipnoides vamos lo que trato aquí en todo caso es de compartir con ustedes un poquito más acerca de la concepción psicoanalítica o la concepción pre-sicoanalítica de la mente ya este texto nos está hablando de que la atención no es un bloque no es permanente no es un estado que podamos sostener de principio a fin de modo perfecto de modo estable la atención así como la conciencia vienen como a alterarse vienen como a variar dependiendo incluso porque no de una de un cansancio podría yo mencionar esas impresiones esas digámoslo así adquisiciones de vivencias durante estados hipnoides que está mencionando el texto conllevan en sí a una asociación de ese material que en un momento dado se buscó aislar y hace poquito del texto estábamos compartiendo estábamos considerando la posibilidad de que cierto contenido que nos provoca dolor o molestia es retirado digamos de nuestro discurso incluso yo no quiero hablar de eso y ahorita lo que están diciendo Freud y Brewer es que ok nosotros no solo apartamos cierto contenido de nosotros de nuestra conciencia de nuestro hablar sino que ese contenido que nosotros buscamos aislar va estableciendo asociación con otro contenido que también nosotros buscamos aislar de nosotros mismos y es así como se va formando esta conciencia segunda que por supuesto ya en un futuro Freud lo tomaría esta elaboración teórica para formar su concepto de lo inconsciente pero ya llegaremos a eso estamos ahorita recordemos hablando de un texto este texto que estoy compartiendo con ustedes es de 1893 Freud escribió si mal no recuerdo en 1895 el proyecto de psicología para neurólogos y de ahí vino una elaboración personal a partir de su propio autoanálisis de el concepto de lo inconsciente que ya abordaremos en su momento estamos hablando de entre 1897 al año 1900 que fue cuando publicó la interpretación de los sueños me parece que ya para 1897 ya tenía bien fundamentado todo su concepto de lo inconsciente pero vamos ahorita a seguir con el texto según eso retomemos según esto de la segunda conciencia el contenido apartado que se va asociando entre sí y forma una segunda conciencia ahora sí según eso un síntoma histérico permanente corresponde a una penetración de ese estado segundo en la inervación corporal gobernada de ordinario por la conciencia normal en cambio un ataque histérico atestigua una organización más alta de ese estado segundo e indica cuando nace repito cuando nace un momento en que esa conciencia hipnoide se ha apoderado de la existencia total vale decir una histeria aguda pero cuando es un ataque recurrente en el que está contenido un recuerdo indica un retorno de este último es decir un retorno de este recuerdo creo que esta porción se puede comprender no me parece muy complicada Charcot continúa el texto Charcot ya ha formulado la idea de que el ataque histérico acaso sea el rudimento de una condición segunda de una segunda conciencia digámoslo así la segunda conciencia es lo que dicen los autores Freud y Brewer Charcot simplemente se limitó a decir condición segunda me parece que esto es francés continúa el texto en el curso del ataque histérico aquí dice solo curso del ataque pero recordemos estamos hablando de la histeria el gobierno sobre el conjunto de la inervación corporal ha traspasado hacia la conciencia hipnoide es decir los histéricos ya no controlan su cuerpo voluntariamente sino que y esto ya estaríamos hablando de una concepción ya más avanzada su inconsciente se apodera de ellos su inconsciente comprendido como esa segunda conciencia que ellos mismos han contribuido al digamos buscar apartar ciertas porciones de su vida de su discurso de su vida anímica de su pensamiento esas porciones de contenido apartado va tomando autonomía va tomando fuerza y entonces pueden reclamar incluso el control el control corporal esto es fascinante en un sentido personal vamos a continuar vale en tales casos como lo muestran con sabidas experiencias la conciencia normal no siempre está por completo reprimida entre paréntesis suplantada ella puede percibir los fenómenos motores del ataque en tanto los procesos psíquicos de este se sustraen de su noticia esto es fabuloso y fascinante también esto recordemos que es el testimonio de dos médicos encargados del tratamiento de enfermos nerviosos a finales de los años 1800 estos médicos lo que están diciendo en este caso los pacientes histéricos pueden no tener control sobre su propio cuerpo pero se dan cuenta de cómo su cuerpo está actuando digamoslo así de forma automática y ellos propiamente deben estar aterrados viendo cómo su cuerpo se mueve sin que ellos tengan control sobre eso y a pesar de que no saben por qué hacen ciertas cosas ya cuando están en una ya cuando los médicos que están digamos bajo el que están encargados del tratamiento estos enfermos los llevan a este estado de segunda conciencia que justamente es digamos como la hipnosis pueden estos médicos atestiguar de que estos ataques histéricos estos movimientos que el sujeto en su conciencia normal digamos no sabe por qué ocurren en su estado hipnótico en esta segunda conciencia que ellos favorecen a través de la hipnosis hay una relación directa entre esos movimientos que era el ataque histérico y un evento en particular un trauma específicamente vamos a continuar con el texto ya no estamos lejos de terminarlo eso ha sido un capítulo muy rico pero aquí es donde justamente y es algo que me gustaría destacar desde el primer capítulo se habla de que el histérico padece principalmente de reminiscencias eso es fabuloso en el sentido en el que el ser humano en general es capaz de aislarse de sí mismo de tal manera que incluso llegue a actuar llegue a hacer cosas que puede registrar pero que no sabe por qué o por qué ocurren no recuerda no tiene ningún contacto consciente de los afectos que él vivió que ella vivió en algún momento particular de su vida vamos a continuar la trayectoria típica de una histeria grave es como sabemos la siguiente primero se forma en estados hipnoides un contenido de representación que luego cuando ha tomado el suficiente incremento se apodera durante un tiempo de perdón se apodera durante un periodo de entre comillas histeria aguda cierra comillas de la inervación inervación corporal y de la existencia del enfermo crea síntomas permanentes y ataques y luego sana salvo algunos restos si la persona normal consigue cobrar de nuevo el gobierno lo que ha sobrevenido de aquel contenido de representación hipnoide retorna en ataques histéricos y de tiempo en tiempo devuelve a la persona a esos estados que a su vez son influibles y receptivos para eventuales traumas luego es frecuente que se establezca una suerte de equilibrio entre los grupos psíquicos que se encuentran reunidos en la misma persona ataques y vida normal se suceden unos a la otra sin influirse entre sí el ataque sobreviene entonces de manera espontánea como a nosotros suelen acudirnos los recuerdos esto es fascinante en serio fabuloso pero también puede ser provocado al modo en que los recuerdos despiertan siguiendo las leyes de la asociación y aquí es algo que yo quisiera hacer un paréntesis en cuanto a la práctica analítica estamos hablando de que en la relación que establece el analista con el analizante se reviven recuerdos se reviven vivencias de particular importancia para el analizante es a través de la transferencia es decir de esta repetición de las vivencias que el analizante deposita en la figura del analista donde justamente se funda una de las mayores herramientas que el analista tiene para explorar y explotar también la capacidad afectiva creativa de asociación del mismo analizante continuaré la provocación del ataque se produce por la estimulación de una zona histerógena o por una vivencia nueva que hace resonar la vivencia patógena en virtud de su semejanza con ella esperamos poder mostrar que no hay una diferencia esencial entre esas dos condiciones tan diversas en apariencia pues en ambas es tocado un recuerdo hiperesencial estésico es decir un recuerdo sumamente enquistado sumamente por un lado doloroso por otro lado inamovible de la propia vida anímica de la propia esencia psíquica continuaré ah perdón aquí hay una nota de James Stracci no no la considero apropiada al respecto de la zona histerógena dice que esa esa palabra la usaba mucho Charcot y vamos a continuar ya estamos cerca de acabar en otros casos aquel equilibrio es muy lábil es decir muy débil muy superficial muy variable y el ataque el ataque histérico aparece como una exteriorización del resto de conciencia hipnoide todas las veces que la persona normal se agota y pierde capacidad de operación tampoco cabe desechar que en tales casos el ataque pueda desvestirse de su significado originario y retornar como una reacción motriz carente de contenido quede como tarea para una ulterior indagación averiguar las condiciones que deciden si una individualidad histérica ha de exteriorizarse en ataques en síntomas permanentes o en una mezcla de ambos aquí James Strach y nos hace la observación 15 que dice un borrador de este examen de los ataques histéricos escrito en noviembre de 1892 se publicó de forma póstuma Freud se ocupó del tema mucho más tarde en el texto apreciaciones generales sobre el ataque histérico 1909 y con esto terminamos el capítulo 4 de la comunicación preliminar gracias por su tiempo